Hay días que pierdo la fe, hasta pierdo la esperanza Todo me sale al revés, y tu recuerdo me espanta Nunca lo voy a saber, no sé si hice bien o al revés Este mundo está tan loco, esto es una carrera de campo a través Nunca lo voy a saber, porque al mirarte a los ojos Nunca sabré si hice bien, cuando lo pienso me enojo Nunca sabré si hice bien, cuando lo pienso me enojo Hay días que pierdo la fe, hasta pierdo la esperanza Todo me sale al revés, y tu recuerdo me espanta Veo la carretera bailar, al fondo tus ojos brillar Veo tu mundo de colores, se me estropean los amores Veo que hay tanta dificultad, para lo que debiera ser Sencillo como es querer, nunca romper la amistad Todo me sale al revés, y tu recuerdo me espanta